Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, yo soy Hany Marcol y el día de hoy les traigo un nuevo paquetillo que nos llegó de nuestros amigos de DHL, vamos a ver quién nos enviaron ahora sí que... Bueno, este paquetillo viene del México, así que lo vamos a empezar a abrir, ya sé que a ustedes les fascina cuando abro cajitas y bueno, hoy no va a ser la elección, así que vamos a abrir esto, vamos a ver, viene bastante sellado con yurex, así que vamos a ver por dónde se abrirá esto, a ver, a ver, meten la pijerita por aquí, a ver, viene un poquito duro, vamos a ver si puedo abrirlo por acá, a ver, rayos, esto sí viene muy sellado, chicos, a ver, aquí ya le pude meter tijera, a ver, a ver, pero cómo se abrirá esta caja, creo que, ah, creo que es por aquí, a ver, vamos a meter la tijera acá de este lado, no, no es que esto sí viene demasiado bien sellado, ahora sí con ganas de que no lo abra, ¿verdad? Pero esto sí, lo sellaron bastante bien, la verdad sí me está costando mucho trabajo abrirlo, a ver, vamos a ver si, si así se puede cortar, a ver si ya vimos que ya se pudo, a meter la tijera de este lado, vamos a ver, a ver, ya saben, ya saben, como siempre, recibiendo muchos regalitos de las marcas, bueno, ya se, yo creo que ya se pudo, a ver, ah, sí, es algo así, pero acá me falta meterle tijera también, porque tiene bien sellado, ahí está, bueno, esta ya abrió, ok, ok, órale, bueno, mandaron un regalito para mi papá, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vean estos, órale, mandaron unos, como calcetines, ¿no? Vamos a verlo, cómo son, y bueno, los vamos a para mi papá, porque, bien, chequen estos, de Nike, de la marca, bueno, bien, dicen Nike, y estos, Pumas, Pumas, y Olister, California, llegaron, ahí está, y de Adidas, mandaron esto, así que, a ver, vamos a ver, son 12 pares en total, negros, blancos, azules, de Adidas, de Olister, California, blancos, azules, negros, de Pumas, igual, del mismo color, y de Nike, el mismo color, y bueno, amigos, ya tenemos regalito, ya tenemos regalito para, para el papá, vamos a poner esta bolsita por allá, y bueno, amigos, ahora sí, antes de irme, los invito a seguirme en todas mis redes sociales, a suscribirse a mi canal, ya siguen a su agrado este pequeño video, y no se olviden que en la cajita de información les dejaré el enlace, por si quieren obtener estos, estos tarjetines, así que amigos, los quiero, los amo, desde el querido mi canal, adiós.